Con que fíjense nomás hermanitas, pues con la novedad de que ya lo habíamos platicado que andaba el rum rum por ahí, pero no estaba nada confirmado, pues el viernes se confirma hermanitas, ya de manera oficial Azteca 1, como ahora le llaman, confirma, ventaneando a partir del 17 de octubre a la 1 de la tarde, de 1 a 2, no, 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 que fue lo ridículo yo creo que les hubiera favorecido más el horario de 3 a 4 de la mañana, yo creo que ahí hubieran tenido más público a la 1 de la tarde, es el peor horario para la televisión, el peor y eso no es de ahorita, eso es de toda la vida, cualquiera que le dijeras, hoy está el horario de la 1 de la tarde, no, gracias, o sea, porque a esa hora todo mundo está saliendo por los niños, que la mayoría son mujeres que ven ese tipo de programas, están yendo a recoger a sus niños, están preparando la comida, fueron al mercado, fueron por las tortillas, fueron por mil cosas, o sea, la gente no tiene tiempo para sentarse a ver la televisión a la 1 de la tarde, ¿no? Pues los ponen a la 1, a la 1 fina. Y una hora nada más. Que yo creo que es el peor horario que han tenido desde que empezó ventaneando, o sea, al principio te acuerdas que era, ¿qué? A las 9 de la noche cuando empezaron, ¿no? Sí, así arrancaron, en el 7, así arrancaron. Y les fue muy bien a las 9 de la noche. Después ya los fueron a las 6 de la tarde, me acuerdo, 6 de la tarde todavía es un buen horario, porque ya va regresando la gente, o la gente ya está más tranquila, como quiera. Después a las 3 de la tarde, pues es un horario muy bueno, la gente está comiendo, pero 1 de la tarde, yo ya lo veo como la salida, ¿eh? Como, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Ya sí lo veo, Philip, no le veo otra. Y ahora, fíjate, toda la gente empezó a opinar y a decir esto justamente de que, pues, qué onda, qué raro, qué mal horario. Todo mundo, ¿no? Todo mundo piensa lo mismo. Como, sepas del medio, no sepas del medio, te guste ventaneando o no te guste ventaneando. La gente estaba opinando. Ah, pues sale el cargabolsas de Pati Chapoy, tú, a echar habladas. Pero es tan tonto, tan tonto para decir las cosas. Mira, pónganme el mensaje que puso. A ver, dice Ernesto Hernández. Ernesto Hernández se llama. Dice, ¿por qué diablos hay gente que opina sobre cambios de horarios en Azteca 1 o cualquier televisora? Se sienten programadores, expertos en rating, doctores en comunicación. Más bien son metiches y hocicones, atiendan sus vidas y sus trabajos que han de ser un desmadre total. No, 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 no. Jorjito, pero si de algo siempre la gente que hacemos contenido, o sea, en una plataforma, en una televisora o donde sea, siempre lo que pedimos es que la gente nos comente. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú te das cuenta si estás haciendo las cosas bien, vas medio bien o de plano te regresas. Entonces, para la gente que se dedica a esto, la retroalimentación del mismo público y no de ahora de redes sociales, desde antes ponían un número de teléfono y decían, llámanos al estudio, déjanos tus opiniones, bla, bla, bla. Siempre era lo mismo. ¿Por qué? Porque es la importancia de que la gente participe con nosotros y resulta que sale alguien a decir, gente metiche. Oye, espérate. Por un lado, alguien te dice, quiero saber tu opinión y por otro lado te dicen, no piden porque son metiches. Buenos para nada, oye, tampoco, no, no va. Pues, pues, mira, esto salió a decir este tontito y obviamente la gente le empezó a contestar y se lo acabaron también, lo destrozaron. Pero, pero deja, o sea, cada quien puede poner lo que se le hinche la gana como este tipo. Pero mi, mi, mi preocupación es, la gente, Pati Chapoy, la gente de producción, este, los mismos conductores que están enventaneando, se dan cuenta de esto. Y qué dirán, o sea, llegaran y le dirán, qué buen tuit pusiste, en serio, harán eso. Es una peladeza y una gatesa y una tontería, porque además en ese tuit te das cuenta que están conscientes que con ese horario les están dando una patada en el trasero. Esa es la realidad. Pero, pero también hay otra cosa, George. O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, se darán cuenta los conductores, pero hemos, hemos sabido cómo es que contesta Daniel Bisoño también a la gente. Y no es precisamente de los más amables, el más educado, el más buena onda. No, 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 no. Ya ves que les contesta y les contesta de una manera terrible. Entonces, así como que tú dices, bueno, si eso lo hace un conductor que no lo pueda hacer, imagínate nada más. Pero, pero fíjate, dicen, dicen, porque, porque acuérdate que había quedado muy bien parada Pati Chapoy con el nuevo director de contenidos, ¿no? Había quedado muy bien parada, todo lo que tú quieras. Y ahora parece que hay un revés. Parece que dijeron, pues, ya tanto, tanto consentimiento le duró tres días, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen las malas lenguas que empieza una auditoría ahora en Televisión Azteca en contra de Pati Chapoy. Ah. ¿Por qué? Porque supuestamente, lo están diciendo, supuestamente Pati Chapoy, junto con Álvaro Dávila, su marido, se fueron a comprar propiedades a Estados Unidos. Ese no es el problema, digo, si tienes el dinero o tienes el crédito o tienes las posibilidades de que puedas comprar en otro país, pues, qué buena onda. Pero el tema aquí es que todo parece indicar, y según lo que se rumora, lo hizo tanto Pati como Álvaro con dinero supuestamente de Televisión Azteca. Su dinero que había para producciones y fueron a hacer sus chanchullos por Estados Unidos. Es lo que ahora se está diciendo. Yo no sé si sea verdad o sea mentira, sí sabía que habían comprado una propiedad en Miami, pero, pues, hasta ahí, o sea, no sé, no sabía más, y pues, deduces, ¿no? Pues, qué buena onda, pues, tienen el dinero para hacerlo. Supuestamente abrieron una compañía con prestanombres para no estar involucrados ninguno de los dos, y con esa compañía es que compraron las propiedades, y con el dinero supuestamente que era para producciones, pues, ya se ocupó en otras cosas. Entonces, se dice que va empezado, está empezando una auditoría en contra de Pati Chapoy, y si esto pasa, y si esto se descubre, pues, dalo por hecho. Que entre eso, la demanda de Gloria Trevi, que cada vez está ya más cerca el final, y la pérdida, y todos los pleitos que traen adentro, pues, adiós mundo cruel, sabrá Dios cómo le va a ir a la señora. Y es que, fíjate, por ejemplo, en el caso de Sandra Smester o de Surana, pues, de alguna manera, yo creo que era como que un poquito más notorio si de pronto se empezaban a enriquecer, ¿no? Y en el caso de Pati Chapoy podía parecer como desapercibido, mi George, porque se sabe que la señora ha trabajado toda la vida, que la señora es muy trabajadora, que ha tenido buenas oportunidades para ganar dinerito. Entonces, igual, o sea, no se nos haría raro decir, Pati se compró una propiedad en Estados Unidos. Ah, pues, tiene el dinero, ¿no? Y aparte su marido directo de futbolito, o sea, suena normal. Cuando tú te enteras que se compró, hizo, trajo, dices, sí, es una mujer con mucho dinero, pero nunca te pones a pensar que a lo mejor, pues, no es tan limpio, no es tan legal como debería ser. O sea, es que hay tanto gato encerrado que ve tú a saber que sea verdad y que sea mentira. No lo sabemos, pero pues bien dicen que el que no cae resbala, caiga quien caiga. Chistos. Ah, bueno. Vamos a leer mensajitos. Si no ha hecho nada, seguramente no tiene miedo, pero pues imagínate, donde te dicen, a ver, señorita, vengan las cuentas claras, mira, se pueden poner a temblar, mi George. Pues de entrada ya le pasaron a arruinar su programita a la una de la tarde. Horrible, horrible. Vamos a leer mensajitos, hermanita, nosotros seguiremos a las dos. Terminando ventaneando. A lo mejor lo adaptaron para nuestro público, Fili, para que vean a la una ventaneando. A lo mejor, a lo mejor. Y conectan acá. Ay, gracias, doña Namasté, te sí piensas en todo. Elizabeth García dice, ¿qué pasa con su audio? ¿Están retrasados? Sí, un poquitito, tenemos por ahí un retraso. De hecho, me voy a salir tantito, George, porque creo que soy yo. Ay, yo creo que eres tú, Fili. Y regreso, y regreso, voy. Dice Mayra Garushia, dice, y de ser cierto lo de la Chapoy, ¿con qué cara habló de la Smester? Pues es que así somos, hermanitas. O sea, a veces hablamos justamente de lo que hacemos. Es lo que más juzgamos y lo que más criticamos, sabrá Dios. Pero bueno, yo creo que ahí muchos tienen cola que les pisen. Angie Osterman dice, es que ya quieren que se retire, pero no hayan como forzarla. Pues sí, también. Eso, mira, eso viene pasando desde hace mucho y ya la piensan sacar y pasa otra cosa, ya la piensan sacar y otra cosa. Yo no sé si tenga pacto con alguien porque nomás no la pueden sacar. Yuri Kitaka dice, yo tengo una pape, ¿una pape? ¿Qué es? Ah, una papelería de ser. Y de una a dos me tiene, se me llena el local porque salen los niños y entran los de turno vespertino. Sí, hermanita, está súper complicado ese horario, es muy malo, es muy malo. Pero pues por algo se los están dando, ¿no? Erika Aguilar dice, le quieren ganar la nota en shock. Pues ojalá, ojalá le echen ganitas. Pues tendrán que meter notas muy, muy fuertes para que jalen, Filip, a esa hora. Sí, lo tienen muy complicado. Elizabeth Solano Bustamante dice, me chocó la Méndez, es fastidiosa, súper anticuada, desangelada y súper odiosa. La verdad, amé que la Zapata no se dejara de ella porque la ponía en su lugar. La Pasquela es una reina y Lorena, wow, súper zen. Sí, hermanita. Sí, a mí la Zapata no es que me haya hartado como normalmente me harta, la verdad. Pero, pero sí, de repente, incluso ahí mismo ellas decían, ya, o sea, ya, ya, ya dijeron lo mismo, ya repitieron lo mismo, ya pelearon por lo mismo. Ya, o lo haces o no lo haces, o ya, adiós, pero qué huevo estar con lo mismo. Yadira Colibrí. Dicen, no seremos programadores, pero es más que obvio que Ventaneando está mal y que está en un horario malísimo. En Azteca, así son, cambian y quitan programas como sus calzones, mejor que ya les den cuello. A lo mejor lo que quieren también es que salga Ventaneando sin que la gente se entere, porque qué mejor que ponerlos en ese horario para que al ratito la gente diga, oigan, ¿y qué pasó con Ventaneando? Ay, ya tiene dos años que ni sale. Puede ser también, mi yo. Pues, ¿te acuerdas que eso te lo dije hace mucho tiempo, Filip? Te dije que era muy probable que ya cuando salieran ya ni nos íbamos a enterar. Está como Maxine. Yo ahorita no sé si sigue Maxine o no, pero después de que fue la reina, pues sí, pero llega un momento en que el reinato acaba, ¿no? Que ya pues ya cambian las cosas, pero pues insisten. Patricia Lozano dice, lo adaptaron para tener audiencia, en shock no las deja que los vean ahí. Pues también puede ser, hermanita. Pues no. No, pero lo que sea, pues nos va a convenir, ¿verdad? Ya se quedan todos con nosotros a las dos, mira que a gusto. Dice, come y bebe, come y bebe. Ah, come y bebe. Dice, comiendo a las tres de la tarde, eso es ya más merienda que comida. No, la gente se acostumbra a la comida a las tres. Sí, yo como a las seis, hermanita, tú dirás, diciendo a las ocho. Ya estás desayunando. Dice Suri Raivel. Hola, mis amores, ¿me pueden enviar un felicidades con el micrófono? Cumplo años el miércoles, por favor, pero con el micro. Ah, ahorita te lo mando, hermanita, ahorita lo prendo. Es que mira, ya está pagado la cosa esta. Luz Orozco dice. Al rato veremos al avisoño en puro comercial de soñar. O de Moon. Yo no sé por qué no lo han contratado. No se han puesto las pilas, mi señor. Que se ponga las pilas, Filip. Que les diga, soy manzano 69, Lady Moon. No, sí. Llame, llame y comuníquese con nosotros, maricarme embargas. Dice, la Lorena Herrera me cae mal por hacer menos a las pérdidas. Ay, no. Quién sabe qué pasaría, ¿verdad? Pero, pero Lorena es como tranquilona. No sé, a lo mejor iba distraída o de malas. Vete a saber. Pues no te acuerdas que Lorena también le echó frijoles a la Trevi. Que decía, ella fue la que me dijo que me quitaran la ropa con Sergio y no sé qué. También le echó. Que no se haga tonta, decía. Ay, bueno, también la otra, no dudes. No dudes también, manosas. Pero, pero Lorena. Yolanda Vicente. Oye, George, Lorena Herrera no se quería desnudar en esa audición porque todavía era Pedro. No, y sigue siendo Pedro. Yolanda Vicente dice, venga la alegría que pase con ellos. Ay, pues sí, ya deberían de unir a todos. Entre todos no dan una, Filip. Todos los programas de espectáculos de Azteca Unidos. Fusionaron un programa de, de, el mediodía, donde estaba Laura allí, con, con el de la mañana. ¿Te acuerdas que lo fusionaron? Pues el S de Viva el Show, o no sé cómo se llamaba. El Show, había un show. Pues tampoco funcionó. Tampoco. No, y lo fusionaron. Judith Márquez, a ver el último, dice Judith Márquez. Hermanas, saludos y buena vibra. Mi prima Diana Rosario Cedillo Fuentes, que la van a operar. Hermana, mándale mucho ánimo y en cervezas, refrescos. Diana Rosario Cedillo, hermana, con salsa, buena vibra, hermanita. Todo va a estar bien, perfecto, ya verás. Tú nomás entra bien positiva y pidiéndole a quien tú creas que te, que te cuide y que te salga todo perfecto. Ok. No, 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 no Gracias por ver el video.